Hola, mi nombre es José Suárez y soy el técnico de iluminación del Teatro Santander. Mi función dentro del teatro es iluminar todas las producciones que aquí se presentan. Tengo a mi cargo también en lo que es el mantenimiento de todo el sistema de luminaria y la parte eléctrica. Mi día a día de repente una función es llegar al teatro, encender todo lo que es el sistema de iluminación, subir todos los tacos, activar todos los bancos de dimmer, energizar todas las barras eléctricas, estar al pie del director para volver a chequear lo que ya se grabó e ir acomodando de repente escenas que se quieren modificar. Iniciamos obra, hacer el trabajo, correr los cues de iluminación, finalizar, esperar los aplausos del público y volver otra vez a desmontar todo lo que ya se había montado, volver a bajar todo el sistema eléctrico, apagar todos los tacos y nada, esperar hasta la siguiente función. Por otra parte tienes que tener conocimientos de electricidad, saber de electricidad, saber los aspectos de cada lámpara, tener conocimientos de lo que es las consolas y saber lo que es el cableado de MX, cómo funciona, cuáles son los limitantes en cada puesta en escena. Recuerda seguirnos en las redes sociales. Teatro Santander, BGA. Todos somos teatro. Chicos, son los ú krypto y qué verdad. No? 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 No.